En tu presencia Dios Mi vida ofreceré Mis manos alzaré Y siempre cantaré No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú Tú eres la verdad Que el mundo cambiará Tu nombre es irigual Todos conocerán Eres principio y fin Mi vida mi existir No quiero nada más Me diste libertad En tu presencia Dios Mi vida ofreceré Mis manos alzaré Y siempre cantaré No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú Tú eres la verdad Que el mundo cambiará Tu nombre es irigual Todos conocerán Eres principio y fin Mi vida mi existir No quiero nada más Me diste libertad No habrá nadie como tú 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 Tú eres la verdad Que el mundo cambiará Tu nombre es irigual Tu nombre es irigual Todos conocerán Eres principio y fin Mi vida mi existir No quiero nada más Me diste libertad Oh, Jesús Me diste libertad No habrá nadie como tú No habrá nadie como tú Si tú eres un spotted Gracias por ver el video.